Muy buenas tardes, por acá Orlando Ruiz. El objetivo de este video es mostrar el costo de impresión de anillos en joyería con tecnología DLP, 50% plástico, 50% cera. Bueno, comenzamos. Aquí tenemos el software 3D Sprint. Me voy a ir aquí a primero seleccionar la impresora de interés. Vamos a seleccionar la tecnología Figure 4. Que es DLP, el modelo para joyería. Figure 4 Jewelry. Vemos que tenemos tres opciones de materiales. Greencast 20 es el más nuevo que tiene más contenido de cera. Costo por kilos de 225 dólares. Vemos que podemos imprimir de 30 o hasta 20 micrones en Z. Ok. Y Ornette Style, muy importante. Los distintos estilos que tenemos para joyería. Filigree, fusión o filigrana. Ornette Details. Papestone settings o pequeños orificios. O el Western Style Design. Aquí te dice estilos heavier weight designs. Mejor surface finish. Piezas sólidas. Entonces, en este caso voy a seleccionar este de Ornette Details. Es mi estilo de impresión específico para joyería. Dice que es un diseño balanceado para teen features. Para características finas, dijéramos. O delgadas o finas. Entonces, vamos a seleccionar Apply. Voy a importar aquí uno de los distintos anillos que tengo como ejemplo. Sample Files. Y voy a seleccionar este número 8. Ok. Y nos vamos a ir aquí a Auto Place. Ok. Entonces, este es el anillo que vamos a querer imprimir. Entonces, pregunta número 1. ¿Cuánto tarda de imprimir? ¿Y cuántos caben? ¿Cierto? Me voy a ir aquí al Top View. ¿Cierto? La vista Top. Voy a transformar. Aquí voy a darle una vueltecita a este anillo. Para que salga un poquito más recto. ¿Cierto? Y aquí tengo varias opciones. Entonces, opción número 1 es decirle al software que me lo haga de forma automática. Fill up platform. Lléname la plataforma. ¿Cierto? Esa es una opción. La otra opción es hacer una transformación manual o yo manualmente editarlos. ¿Cierto? Entonces, yo aquí pongo un anillo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. ¿Cierto? Entonces, puse ocho anillos. ¿Cierto? Y acá lo que puedo hacer. Aquí le voy a poner. Que me borre estos. Fíjense que tengo ocho anillos. Aquí vemos todos los parts del lado derecho. Ocho. Lo que puedo hacer es irme aquí a Prepare. Combinar. Entonces, puedo combinar estos. En un solo archivo. ¿Cierto? Combine. Fíjense cómo de ocho se convierte a un archivo. Y después ese archivo lo puedo copiar tres veces. Entonces, aquí donde dice. Perdón. Print. Copy. Y le voy a poner dos. Entonces, copio este archivo dos veces. Ok. Y manualmente los. Pongo en mi plataforma. ¿Cierto? Entonces, bien sencillo. Entonces, pregunta número uno resuelta. ¿Cuántos anillos me caben? Me cabe un máximo de 24. De este estilo. ¿Cierto? Aquí vemos green check marks. Por todos lados. Veo tres líneas de ocho. Estas tres líneas las puedo unir. En uno solo si quiero. Las puedo dejar así. Y las voy a unir. ¿Por qué? Porque es mejor poner el soporte. Un soporte más robusto en todo el archivo. Después al momento de imprimir. Ya lo separamos. ¿Cierto? Una por una. Green. En caso de que no esté green aquí. Quiere decir que hay orificios abiertos. Debe de alguna imperfección en el archivo. Y nos vamos aquí a fixed. Fix es para arreglar el archivo. Entonces, aquí me dice. ¿Sabes qué, Orlando? Triángulos volteados. Un orificio abierto. Algo que no me permita tener una impresión perfecta. ¿Cierto? Entonces, aquí lo que hice. Ahí está haciendo fix. Ahí lo que hice es le puse el soporte. Para poner soporte. Te vas aquí. Smart support. ¿Cierto? Te pone el soporte. Y nos vamos a estimate. Entonces, pregunta número uno. ¿Cuánto tardo en imprimir 24 anillos? Dos horas con seis minutos. Aquí vemos. El material Greencast 20 a 30 micrones. Y cuánto cuesta imprimir por anillo. Me voy a ir aquí a donde dice report. Y save excel report. Entonces, que me lo exporte. ¿Cierto? Downloads. Aquí. Entonces, le estoy diciendo que me lo exporte. Vamos. Me va a dar aquí el anillo. Vamos a abrir mi estimador de costos. Entonces, denme un momentito. Esto es lo que me da el 3D Sprint. Y aquí me dice. Recuerden que fusioné las tres líneas de ocho. Aquí tengo 24 anillos. Y realmente nada más necesito dos datos. ¿Cuál es el material de construcción? Y el material de soporte. Entonces, construcción. Y soporte. En milímetros cúbicos. Entonces, vamos a abrir. 13,760. Aquí está mi estimador de costos. ¿Cuánto cuesta la impresora? Figure 4 Jewelry. Pollería. 11,600 dólares. Horno de curado. No necesito curar. Este material se imprime y va directamente a fundición. Solamente se quitan soportes. El horno de curado es necesario para el material gris. Con enfoque a moldes. Hacer los moldes de silicona. Entonces, aquí le voy a poner un cero porque no es necesario. Mixer sí. Es opcional. Pero siempre le agregamos un accesorio que va a aumentar la productividad. Porque me va a disipar todas las burbujas de la cama de impresión. Entonces, yo pongo mi resina en el mixer. Automáticamente da vueltas. El usuario prepara el archivo. Ya que pone la resina en el Racing Tray, está lista para imprimir. Sin este accesorio o equipos de escritorio, ocupas esperar 20, 30 minutos en que se disipan esas burbujas. O de lo contrario, puedes tener imperfecciones en tus impresiones. El mixer es muy recomendado por el precio. Agrego aquí el limpiador ultrasonico. Este limpiador ultrasonico yo lo compré en Amazon por 80 dólares. Aquí le estoy poniendo 100. También, exagerando, usualmente las joyeras ya tienen ultrasonico que vamos a usar alcohol isopropílico para la limpieza. Y este es el primer año de garantía del equipo incluido. Realmente estos son todos los costos. Todos los costos son de 12,425 dólares. Agregamos un 10% de recuperación o al momento de usar el equipo 5 años, vamos a obtener un 10% de trading, por ejemplo. Entonces, este sería el monto que vamos a amortizar a 5 años. Aquí está cuánto cuesta la garantía extendida. Entonces, después del primer año, tener este equipo en garantía vale 900 dólares, ¿cierto? Aquí estoy asumiendo que voy a comprar un resin tray. Un resin tray me dura mil horas de uso porque es tecnología de no contacto. Y 20 dólares al mes de costos misceláneos, ¿cierto? Al alcohol isopropílico, trapos, cualquier gasto ahí. Le estoy poniendo printer useful life, 5 años. Entonces, aquí estamos diciendo que vamos a pagar esto. El primer año ya está incluido. Entonces, 4 años adicionales de estos costos, ¿cierto? Estamos asumiendo que se usa el 70% del equipo, que tenemos estos gastos de energía de 0.15 dólares por kilowatt hora, ¿cierto? Entonces, estos 30 mil horas es el 70% del tiempo por 5 años, ¿cierto? Son 30 mil horas. Entonces, mi costo por hora para correr este equipo es de 67 centavos de dólar, ¿cierto? Si lo estoy amortizando a 5 años. Entonces, print time. ¿Cuánto tiempo tarda en imprimir? Nos vamos a ir a 3D Sprint. Vimos aquí en el estimado que eran 2 horas 6 minutos. Lo vamos a poner acá en mi estimador. 2 horas más 6 entre 60, ¿cierto? 2 horas 6 minutos. Basado esas 2 horas 6 minutos, los multiplica por los 67 centavos. Entonces, tengo mi costo de amortizar el equipo en 1 dólar con 41 centavos, ¿cierto? Estamos hablando de 20 minutos de mano de obra, ¿cierto? A 12 dólares la hora. Entonces, de mano de obra estoy gastando 3 dólares, ¿cierto? 20 minutos en quitar los soportes, ponerlo en el ultrasonico, limpiar las piezas. Aquí, esto ya viene del reporte. Imprimimos 24 anillos. Y aquí me pregunta, bueno, ¿cuál es mi volumen de construcción en milímetros y de soporte? ¿Cierto? Entonces, recuerden, eso fue lo que exporté yo. 13,760 más los 75,301 de soporte. Entonces, aquí estoy agregando ambos materiales. El de los anillos o el del soporte. Y acá del lado derecho, ya lo multiplica por la densidad. Entonces, recuerden, aquí son milímetros cúbicos. Entonces, los convierto a gramos. Después multiplico por la densidad. Y aquí tenemos el costo por kilo. Entonces, aquí ya me calcula el costo por kilo del material, ¿cierto? Entonces, total volume sería la suma de estos dos. Material weight, ¿cierto? Entonces, material weight me lo da acá de mi listado, según el material que seleccione. Aquí me dice que son 225 dólares el kilo. Entonces, pues, número uno, me cuesta 20.84, ¿cierto? Aquí me dice dónde vienen estos costos. Pues, son estos gramos entre mil, ¿no? Un mil gramos es un kilo. Entonces, E30. Entonces, sería el peso, material weight, ¿cierto? Por el costo entre mil. Entonces, aquí me dice el material cost per piece. Me cuesta 87 centavos de dólar imprimir un anillo, incluyendo los soportes. Cada anillo pesa 60 gramos, ¿cierto? Y esto es asumiendo la amortización del equipo. Entonces, me cuesta 25 dólares cuando agrego amortización del equipo, mano de obra y material. Entonces, ahí pueden ver las tres celdas. Entonces, a mí imprimir 24 anillos me cuesta 25 dólares, que quiere decir que es un dólar 5 centavos por anillo. Amortizándolo, incluyendo mano de obra, electricidad, depreciación y material. Ahora bien, si el cliente me dice, oye, Orlando, es que yo nada más quiero el material. Bueno, me cuesta 87 centavos, ¿cierto? ¿Cuántas impresiones puedo hacer al año? Puedes hacer 2,920 impresiones de 24 anillos cada una, ¿cierto? O este sería el total de anillos, ¿cierto? Esto sería el número de impresiones por la cantidad de anillos. Entonces, yo con esta impresora tengo una producción máxima de 70,080 al año. Asumiendo un 70% de uso, ¿cierto? Rated duty cycle time. Entonces, el cliente me dice, oye, Orlando, es que la voy a usar el 50% del tiempo. Aquí le ponemos 50. Y fíjense cómo mi producción baja 50,000 anillos al año, ¿cierto? Estos equipos funcionan de noche. No hay ningún problema. Y si lo quieren amortizar a más tiempo, pues acá le ponen su amortización 70%. Aquí sería 365 por 24. Y aquí printer useful life. Entonces, aquí me dice 5 años, ¿no? Que sería esta E14. E14, en este ejemplo, se amortiza 5 años, pero tú lo puedes subir a 10 o lo puedes bajar a 3, dependiendo cómo quieras depreciar. Entonces, espero haya sido benéfico. Me cuesta 87 centavos imprimir el anillo. Este material vale 225 el kilo. Y es 50% plástico, 50% cera. Entonces, para más detalles del material, nos vamos a ir aquí a los data sheets. Y abrimos Green 20. Y vemos todos los detalles del material. Entonces, Jewelry Castable. Y las aplicaciones, los beneficios, la densidad del material que vieron en el documento, la viscosidad. ¿Cierto? Y my tensor strength, mi dureza, mi elongation of break, mi modulo, según el American Society of Testing and Materials. ¿Cierto? ¿Cierto? Mi CTE. Ash content. Tu contenido de ceniza es de 0.16. O sea, 0.1% de contenido de ceniza. ¿Cierto? Y acá me dice las instrucciones de uso del equipo Fidrofojillería. Y efectivamente me dice, UV curing time. No es recomendado. No es necesario curar en el horno. Literalmente es imprimir. Poner en alcohol isopropílico menos de 5 minutos. Y secar al medio ambiente. ¿Cierto? Si llegan a tener un horno, el horno se pone a 30 grados centígrados, pero solamente es para secar. Realmente no es el curado. Entonces, el horno de curado no se necesita comprar. ¿Ok? Y este mismo equipo es el que imprime un segundo material, que es para stone setting, o para hacer los moldes, que son los, un material que soporte una deflexión a la temperatura, un HTT de 300 grados centígrados, que sería el material gris. Este otro material, que tú puedes cambiar de material en un minuto, literal, aquí en la impresora. Este es el que es enfocado para moldes, RTV molds, especially for high volume mass production. ¿Cierto? Entonces, este material, efectivamente, ocupa un curado de 60 minutos. Entonces, si el cliente eventualmente, además de fundir en cera, cera perdida, quiere hacer moldes, necesitaría comprar el horno de curado. ¿Cuánto cuesta el horno de curado? 1.800 dólares. Aquí pongo un 1. Y fíjense aquí, cómo cambia el precio de la inversión. ¿Cierto? Entonces, según lo que necesite el cliente, yo los invito a que nos manden el STL, el CAT, y podamos hacer un estimado de ROI, retorno de inversión, muy específico. Es un gusto. Muchísimas gracias. 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 Gracias.